Hola, soy Lisbeth Vázquez y les traigo un breve informativo. El director general de la policía, Edward Ramón Sánchez González, resultó ser positivo con una prueba que se le realizó del coronavirus. Sánchez González, de 48 años de edad, se encuentra en estos momentos asintomático y por esta razón continuará ejerciendo su función en la Policía Nacional, pero aislado físicamente en su oficina hasta superar el virus, agrega el comunicado donde se ofrece esta información. Esto ha sido todo por mi parte, continuamos con más programación. Yo soy Lisbeth Vázquez, un placer.